Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Yo siempre estamos viviendo. Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Tú y yo, vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Oye, Chori, vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Que yo sé que a ti te encanta, si mi mente no me falla. ¿Cómo que dices? Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Que yo sé que a ti te encanta, si mi mente no me falla. Ayer hablábamos con relación a Carlos Alfredo y decíamos que amenazaba con regresar a la televisión. O sea, él decía que lo más seguro era que volviera a conocer las ocultas estilo Gózalo. Otras personas comentaban que quizá vendría con un programa semanal, con algo relacionado también a comedia. Pero en el día de hoy nos enteramos que ha recibido una oferta por parte de la gente del show del Medudito. ¿El geriátrico? El sustituto de Iván Ruiz. Y alguien me comentaba que si Carlos Alfredo acepta estaría muy bien porque ya que el show del Medudito es un cementerio. Y como Carlos Alfredo está muerto, entonces cuadraba exactamente perfecto para elaborar allí. Chequea, si Carlos Alfredo entra allí, se va a morir alguien del show del Medudito. ¿Alidio? O lleva, cierran el programa. Recuerda que él estuvo en la última etapa del sábado de Corporán. Diablo, no sea Ángel. ¡Se murió! ¡Carlos Alfredo está sola! Mira, yo tengo información de que Carlos Alfredo quiere... Que por orden de vejez que le toca es a... A Miguel Ángel Herrera. Miguel Ángel Herrera. Correcto. Miguel Ángel Herrera echó el tonto, atento a coro, con su farándula, ha enterrado a media farándula. Y le ha tomado el café a todos los muertos en la blandilla. Que no lo ve tan destruido, pero si se... Fija bien en las ojeras de Miguel Ángel, de vela, que son como 125 años. No, y malalitosis quiere decir que hay una descomposición. Ahora, tumbemos ese tema y hablemos de Carlos Alfredo. Carlos Alfredo quiere los sábados a las 8 de la noche por Colorvisión y están tratando de negociar eso. Siempre ha tenido buena relación. Fíjense que Carlos Alfredo cuando entrega el show, gózalo, desiste y ese horario Colorvisión se lo deja. Él entonces, en una sociedad con su hermana, Vino Fatule, crea en Happy Team. Entonces, ¿qué pasa con Carlos Alfredo? Efectivamente necesita dinero, volver a la televisión, él ha estado en radio, mantener al nieto. Que Carlos Alfredo tiene como 15 hijos y también le parió a la abuela. O sea, él tiene que también pagar allí, mantener a esos muchachos. Si entra en Colorvisión, yo le voy a decir algo, específicamente hecho de mediodía. Si lo que le sobra a Carlos Alfredo es carisma, él se ve muy bien. Carlos Alfredo es un tipo decente. Lo que pasa es, Carlos Alfredo, que yo no puedo decirte todo lo bueno. Ven para acá. Yo te quiero decir algo y yo quiero que trates de manejarlo de una manera correcta. El show de mediodía es un programa de entretenimiento. ¿Verdad? Tú tienes mucho carisma, tienes dominio, eres actor, eres cantante. Showman. Eres locutor, exacto. Eres uno de los más completos de la televisión dominicana. Pero entiende algo. La relación que cada uno de nosotros o que tú puedas tener con Dios, debe quedarse aparte del trabajo. Deja el fanatismo que te ha hundido. Porque realmente tu manera, tus ganas de creerte pastor, te ha hundido ante la audiencia y no te hace atractivo. Y lo ha alejado de la televisión. Pero el punto más importante no es este, sino que como ya decidió volver a la televisión, asumimos que ya entendió ese punto. El punto es que tú dices que es carismático y todo lo demás, pero aparte de eso tiene una olla que se le está llevando al diablo. Antes de aceptar, llámate por favor a esta muchacha, a la rubia joverde, ¿cómo se llama? A Yagna. No. La que es Carolina Valenzuela. Carolina Valenzuela. Háblate con Brenda Sánchez. La condesa. Y háblate con las mujeres que estuvieron allí, porque todas dijeron que no le pagaban. La condesa ganaba 350. Pero mi pregunta es... Suelten, manda esta barra. Pero mi pregunta es... Pregúntale a... Carlos Alfredo, pregúntale a todas ellas, pero también deja preguntarle al que se ha quedado por más de 15 años, que es Miguel Ángel Herrera. Ese lo hace hasta de gratis. Algo debe haber ahí. No, no, no. Algo debe haber ahí. Un cementucho. No, recuerda que el pobre viejo en ningún lado le van a dar trabajo y son poquitos los anunciantes que todavía confían en el casinito y todo lo demás que, aunque sea un espacito mínimo, Un cementucho, Alí David. Un dinerito para matarle el ángel. Pero pues entonces que vuelvas con Gózalo. Exactamente. Y punto. Exacto. Que vuelvas con Gózalo. ¡Guau, guau, guau! Un reggae que me da suerte. Vamos a la playa, a pasarnos de la raya. Vamos a la playa. A pasarnos de la raya. Tú y yo. Vamos a la playa, a pasarnos de la raya. Oye, churip, vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Que yo sé que a ti te encanta, si mi mente no me falla. ¿Cómo que dices? Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Que yo sé que a ti te encanta, si mi mente no me falla. Me recorre tu motete porque yo tengo los vivos y patro sin permiso porque vamos a hacer un lío. Me recorre tu motete porque yo tengo los vivos y patro sin permiso porque vamos a hacer un lío. Vete quitando la ropa y bebe este dos litros de rumo que es lo que me prometí, te estoy con you, cámelo.